sean bienvenidos una vez más a turbo poston yo soy char y yo soy heidi continuamos con esta serie de cadillacs y dinosaurios estoy manejando un cadillac estamos destruyendo todo lo que se pueda pobrecillos ellos no se esperaban esta muerte hasta estaban fumando estaban tranquilos bien cool eran su campamento y yo llegué a partir plaza a romper malos quítense todos todos se siente como en reforma a las tres de la mañana bueno sin bombas verdad quién sabe quién sabe con algún borracho sí pero quién sabe si se haya bombas ahí ay rayos lo perdimos por tu culpa es que ya estaba muy madreada agarra la garra le pegué en la cama toma toma vamos toma toma oye oye que te pasa toma 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 tíralo de la moto tengo un arma tengo un arma me la quito se verá genial que pudiéramos agarrar la moto ahora sí vengan acá vengan acá ándele carnal oh ya tengo un arma toma dale 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 eso sí comenzamos bien comenzamos con poder es todo somos un equipazo caray yes sí lo dice como el de como mc hammer es el jefe es el final si me acuerdo de seguro pero no final pensé que iba a estar más grandote no el de este nivel nada más avienta boomerang es el sujetín ya te enofe de la vida más de la piedra y la viento y la viento y la viento dinero muere mijo ay porque me golpeas nada más porque no te deje la monedita dame dinero dame comida mira tus favoritas papitas toma sí ya comí ya puedo golpear muy bien me queda un disparo para mis músculos sigan creciendo a lo mejor hay un arma ahí en las llantas en las llantas pizza yey toma la pizza delicious quien se atreve quien se va a rifar hijo de tu madre oye si ah despedecí a mi último disparo a mi último oye se pusieron todos locos aquí que les pasa hoy destruye a un wey que asco hoy destruye a un wey que asco no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Aléjense! ¡Ah! ¡Me tiraron mi arma! ¡Ah! ¡Devuélveme mi arma! ¡Devuélveme! Tengo tu arma. ¡Tame mi arma, bolvera! ¡Tame! ¡Tame! ¡Mueran! 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 Toda la puedes recuperar y aventarla. ¡Ay! ¡Perdón por golpear! ¡Mira, mira! ¡Miradlo hacia adelante! ¡Y tal! ¡Se atribuera! ¡A ver! ¡Sapete! ¡Puedo pegarme! ¡Tama! ¡Mira! ¡Tengo un palo! ¡Oye! ¿Qué te pasa? tenías un cafecito agua se explota un poquito carlitos un anillo para ti anda matando gente como loco no puede ser ahí hay una bomba no, hasta la puedo guardar oh, viste como se murió ay, va un ojito que asco ay, aventé un cuchillo sin razón come on baby come on agarre el dinero ay, me engañaron una trampa era una trampa quiero energía el arma ese dinero que había ahí era de tu gasto es el gasto de hoy tus cinco pesadas no, piensa, piensa piensa vamos de mirar no, no no yo quiero este arma esta arma oye, creo que la otra estaba mejor pero bueno ya ni modo, ya ni modo tomen tomen estos disparos tomen, tomen, tomen no, hay devoluciones agarra estas las armas sí, balas ah, que pasó ahí oye, me pegaste está agarrada así cualquiera de las armas eso es Tokio eso es Tokio ah, pero las dejo tomen, tomen, tomen tomen oye, este dámese cuchillín tomen, tomen tomen en el cráneo como debe ser maya muerte eh, viste desde leguitos órale en la tráquea qué actividad mira, más que fabuloso es este mira ay, wey hey man estoy aquí para golpearte los hijos por el hijo de su madre no me amenaces papi oye, qué pasó ya me mató te has de morir no puede ser ah, maldita seas dale con la bazooka dale con la bazooka toma mira, regresé con todo me morí pero mira yo regresé para matarlo toma, toma 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 esto toma esto el otro sí, esto oye, qué le pasa a este sujeto están drogas están drogas o nos dieron drogas a nosotros toma no están drogas no se mueven mal toma, toma el gordito se puso a fumar dijo esto está aburrido esto toma, toma toma ahora le está aburrido gordito mira, come, come para toma, toma, toma toma oye, oye, este loco mira, mira oh le detuviste como matrix esa madre con mis músculos tan perfectos soy tan perfecto oh sí oh sí mis músculos te pegan sí toma 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 ay, este chaparrito también ay ay vamos toma toma, toma toma ey, ey no ey, ya viste, viste eso mira, mira, mira ya estamos a punto ya estamos a punto vamos, vamos oh, no puede ser ay, hijo de tu madre se volvió loco toma 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 cuchillita anda la osa venganse malditos este güey está muy muy loco, ¿no? sí, está muy le he navajeado oh, le he navajeado al estilo katepec, viste eso es todo al estilo katepec ay 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 eso es todo mujer caray guiño, guiño guiño, guiño guiño, guiño guiño, guiño guiño me quitaste el protagonismo mira, llegamos hola, eres hannah algo está pasando tenemos que ir fuimos a una pilla oh, sí mira, están cocinando una ay, qué malos por eso mueran 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 uno quemando a todos toma toma está chida agarra uno agarra uno no le pegues a él no le pegues a él no le pegues a él ¿por qué? porque se vuelve loco no, el verdecito es que está bien Rojos está loco está está poseído por Atan hijo eso te dije me mordió muere muere es como Iori y Leona locos es que también viene de chismoso aquí este cabrón ay, mira y se contagia uno tratando de no pegarte toma 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 ay, no, ya, 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 ya es que sigue vivo digo, loco este ya dale, dale toque ah, mira, se llamaba Hopper ay no, espera, ¿dónde vas? ya, cabrón ya ahí está no dejes que le peguen a él porque si se le explota nos va a ir mal luego viene un gordito y le pega toma gordito aléjate de vamos con el gordito el gordito es re castroso no porque no este no tiene nada que hacer quítense no nos levanten no nos levanten que aquí estamos todo bien todo bien todos regímenos toma, toma que vienes aquí a poder estar a este pobre dinosaurio que no te hace nada caray vamos vamos me encanta como caminan caray con santo fuerte eh gente perrines uuuh mira que traigo um adiós te llamabas um shagalaka bien ah pensé que era una esportica tu espalda ahí mira hay piedras o son popos no son piedras la gente malFC el hambre me traicionó y me dió a la albóndiga no salió blanca toma oye que es esta cosa eso está horrible le metí un piedrazo corre cuidado con la salbóndiga y yo aquí yo aquí me encargo mientras vuelve ya regresé qué pensabas no aquí es efectivo, rápido poderosa eso es todo ay perdón te estaba disparando a ti ah no le di oye que te pasa por que le voy porque le pegas a mi ni me pegas a mi ya cabrón oye aquí estoy yo a mi fúcil perro rompete sus baby ah una langosta ya tenía hambre ah mira un pollito ah mira aquí hay mucha comida mujer voy a echar una ensaladita ya no hacemos ahí en la casa vale ensaladita por que anda a dieta estas curvas no se mantienen sola toma toma ay gordito no te puedo pegar toma 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 ah oye oye quiero agarrar mi yo te voy a defender y tu quiero agarrar mi lista para aventárselas en el caray toma 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 la situación está quedando o son pelos no va parecen como peluchitos no si 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 es este en un cuyo archito tienes un tómate el café tómate el café café y galletas te echaste todo a ver hijos vengan acá toma señor todo gordito te trae galletas señor gordito toma toma ah trae un chocolate viste toma 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 ¿quien? el gordito trae un chocolate ah se lo quitamos toma 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 video OMG mira 통 JAMA ahí lo matamos casi muero 5 aquí cambie la música gracias por venir el plan de mi maestro su nombre es acribillado acribillado rayos de quién es el señor me lo guarda y qué te pasa porque dispara también armados del carnal y está bien aquí porque explotó maica ya llegamos hola y qué te pasa y no le bajamos casi nada este está loco cuidado vamos este es bien chaparrito como por cinco minutos no le pegue a nadie eso es bueno me ejercité pensaba que si me acercaba mucho abajo me iba a morir por dios alguien te nabajeo no vi tiempo este gordito estos dos gorditos yo puedo con los dos ya todos los días y es que dice ar qué pinche asco y yo con razones a que estaba bien pero matarlo con fuego la maestra su madre toma a ellos ya no un nivel de la que me encargo es un dinosauro como barney ya es uno de los amiguitos de parney, el que vive en nuestra mente, cuando se hace grande se hace realmente sorprendente, el gordito esta fumando ahi viste, es que ya me enganó, este gordito apestoso, es como que ustedes no pueden, yo fumo, toma como de que no, toma muérete, si todos tenemos cosas guardando, para sacarlo en un tiempo de estrés, si ya lo matamos, yo lo maté, y aquí dejamos este segundo episodio de esta serie de Cadillacs y Dinosaurios, suscríbanse al canal, denle like, si les gustó denle más likes todavía, así es, muchos likes, suscríbanse también, compartan lo que eso es muy importante para que ayuden a crecer el canal, nos vemos en la siguiente, en el siguiente capítulo de esta serie, yo soy Chad, yo soy Heidi y nos vemos en el próximo capítulo que esto se está volviendo muy bueno, bye